En el capítulo número 3 hicimos mención al caso Roswell y analizamos el caso Paiwano, ambos relacionados con supuestos ovnis caídos y militares involucrados, dándonos a entender que no importa donde estemos, estos hechos pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo. Y en el capítulo de hoy volvemos a confirmar esto, ya que analizaremos el caso ovni mejor documentado en el mundo y el segundo después de Roswell, en términos de popularidad, debido a que sus testigos directos son militares. Fecha 26 y 28 de diciembre de 1980. Lugar, Inglaterra. Hablamos del caso Randersham. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te esperamos este jueves 21 horas por Ufolix.